¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño, ¿cómo estás mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón punteros, como siempre. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Géminis, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada lectura van a encontrar lo que es un correo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. La carta del sol, cariño, estás buscando respuestas, mi querido Géminis, el porqué de las cosas, o simplemente corazón, estás meditando, reflexionando, etcétera, etcétera. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, es muy importante también los hijos o una persona menor que está a lo que es a tu cargo. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente también están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, ¿vale? Pero como carta guía, como carta consejo me dice, vas a poder superar cualquier obstáculo que se te presente. Vas a ver luz en tu vida, corazón. Vas a lograr tus éxitos. Porque la carta del sol, cariño, nos están hablando de triunfo. El otro mensaje que te puedo dar de la carta del sol. Tienes que tener paciencia. Ten cuidado con los nervios. A veces, Géminis, tú quieres que las cosas pasen ya. Tienes que estar relajado y relajada. Porque la carta del sol, aunque sea lo que es una carta muy buena, muy positiva, es una carta lenta. Por eso tienes que tener paciencia, ¿vale? El otro mensaje que te puedo decir, cariño. Existe una persona en la distancia, porque la carta del sol habla también de tiempo. En la distancia, cariño, que te piensa, que te añora, que te extraña. Y posiblemente, cariño, puede ser que muchos de vosotros están sintiendo esa conexión. Muy bien, corazón. Te voy a sacar signos. Me sale Capricornio. Me sale Libra. Otra vez Libra. Me sale Virgo. Y cierras con un Aries. Te enseño las cartitas, cariño, con mucha fe. Yo me he dado cuenta algo de ti, Géminis. Que Richard, que soy venenosa. No, eso no. Me he dado cuenta, mi querido Géminis, que a ti siempre te siguen personas de elemento tierra. Especialmente Capricornio, ¿vale? Me he dado cuenta de eso. Y siempre sale un Leo también. Siempre. Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Iniciales para mi querido Géminis. Mis consentidos, cariño. La letra B doble o M. La letra S. Existe una persona que quiere acercarse a ti. Existe una persona que quiere tener contacto contigo. La letra T, cariño. Muy bien, corazón. Un mensaje del oráculo. Me encanta hacer lecturas para ti. Me fascina hacer lecturas para ti. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen. Dice, la regeneración. Es que Géminis, mira, cariño. Tú puedes tropezar mil veces, corazón. A ti te pueden hacer mucho daño. A lo mejor de repente me dice, Richard, hay una relación que no ha funcionado. Algo malo, vamos a suponer. Algo malo lo que es en tu vida. Pero a mí lo que me encanta, Géminis, que tú resurges desde tus cenizas, cariño. Yo no sé cómo lo haces. Yo no sé cómo sacas fuerzas de donde sea, cariño. Pero otra vez resurges. Entonces, corazón, eres una persona con poder. Con poder. Fíjate bien en esta carta. El número 46 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Si tú te das cuenta, la regeneración. Fíjate bien. Aquí hay un árbol. Y este árbol, cariño, es de color azul. Tiene también lo que es el color verde. Entonces, el color azul es sabiduría. Y aquí abajo, cariño, la tierra es como si fuera de un volcán. Hay fuego. Fíjate muy bien, corazón. Pero sin embargo, cariño, nos están diciendo. En estos momentos, Géminis, puede ser que muchos de vosotros tienes un problema muy fuerte, cariño. Muy fuerte. Que cualquier signo no va a poder superarlo. Solamente tú. Por eso que tienes estas pruebas. A lo mejor, me dice Richard, estoy cansado de las pruebas. Pero, corazón, todo lo que tú estás pasando es para que tú evoluciones, para que tú crezcas, para que te vuelvas una persona poderosa, poderosa, inteligente. Recuerda el color azul, ¿vale? Recuerda el color azul. Entonces, corazón, siento que vas a resurgir como el ave fénix. Cualquier cosa que te esté pasando, cariño, lo vas a superar. El 46 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Vamos a ver qué me dice el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios y el universo me ayude. El número 7 tiene un mensaje muy especial para ti. Relaciónalo con tu vida. Mi querido Géminis. Yo lo que he visto, corazón, es muy impactante. Te soy sincero, ¿vale? Es como si una virgen, pero la virgen era prácticamente gigante, cariño, gigante. Como si estuviera observando, pero observaba con tristeza, con tristeza. Luego he visto que esa virgen, cariño, tomaba, había en tu mundo, en tu casa, cariño, habían sapos, sapos, cariño. Y los sapos, corazón, los sapos, yo lo que lo interpreto es daño, es magia, cosas negativas. Posiblemente, mi querido Géminis, para muchos de vosotros, como que la hechicería, la magia, el daño, ronda tu casa, cariño. Ronda tu casa. Pero muchos de vosotros, mi querido Géminis, puede ser que tú tienes lo que es una virgen en casa, tienes un santo, tienes un ángel. Puede ser el caso, ¿vale? Siento, corazón, que la fe, la fe que tú tienes, corazón, prácticamente te está protegiendo. Especialmente si vosotros tienen lo que es una virgen en casa. Porque yo he visto que esa virgen, sé que lo que te voy a decir es muy desagradable, y lo miraba con tristeza, le causa tristeza que el ser humano sea así. Cogí ese sapo, cariño, y le cortaba. Le cortaba, ¿vale? No voy a dar más detalles, porque por YouTube no puedo decir esto, cariño. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, que hay un ser de luz, especialmente para aquellos que tienen de repente en casa santos, vírgenes, etcétera, etcétera, que siempre te está protegiendo, corazón. A ti, mi querido Géminis, te quieren hacer daño, cariño. Te quieren hacer daño, pero tu casa está protegida, ¿vale? Entonces, si tú me dices, Richard, yo no tengo nada, pero sí creo lo que es en la virgen, pues te consigues una virgen, cariño, entrégalo a Dios, entrégalo a Dios, corazón, y ya tienes lo que es una protección. O la Biblia, mira, yo tengo siempre mi Biblia, cariño, si tú te das cuenta. Esta es una Biblia, ¿vale? Te lo enseño. Si tú te das cuenta, cariño, esta es una Biblia, ¿vale? Entonces, yo siempre lo tengo, siempre lo tengo aquí, mi querido Géminis. Para mí es muy importante que mi Biblia siempre me acompañe, entonces tienes que hacer esto. El otro mensaje, mi querido Géminis, es muy importante para ti la casa, el hogar. O tú quieres volver a casa, o tú quieres vender una casa, o tú de repente te vas a estar mudando. Es lo que he podido ver con el cuenco tibetano. Pero me ha impactado el tema de la virgen, me ha impactado, corazón. Vamos a ver cómo están tus energías en este momento, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Géminis, que Dios Universo me ayude para Géminis. ¿Cómo están tus energías en estos momentos, corazón, cariño? Tienes que protegerte, protégete, protégete. Yo sé que alguien te espía, alguien te espía, Géminis. Mira, cómo te espía, corazón. Porque esta es la carta de la luna, como si fuera la carta de la luna, la carta del carro. Posiblemente la persona que te espía, cariño, está relacionado con los sentimientos. O tú de repente, yo qué sé, tiene algún tipo de conflicto contigo relacionado con los sentimientos. O puede ser tu ex también. Pero alguien te espía. Vamos a continuar. Me vuelve a decir, cariño, alguien te espía. Es una persona que no lo tiene cerca. A lo mejor está fuera. Fuera de la ciudad, fuera del pueblo. No lo tiene cerca, porque tiene que desplazarse. Me sale carros, cariño. Muchos carros. Vamos a seguir. ¿Ves? Y posiblemente, mi querido Géminis, siento un cáncer. No sé por qué. Posiblemente tú, por eso que ahora tienes como conflictos, cariño. Siento que muchos de vosotros están teniendo como enfrentamientos con los demás. O van a tener enfrentamientos. No vaya a ser que esa persona que te está espiando, mi querido Géminis, está moviendo los hilos. ¿Para qué? Para que tú tengas problemas con los demás. Para que tengas problemas en casa. Para que tengas problemas con la familia. A lo mejor de repente está enviando información negativa. O está haciendo algún tipo de trabajo. La carta también del caballero de copas. Mira, ya lo descubrí. Ya lo descubrí, Géminis. Corazón. Pero, ¿qué culpa tienes tú, cariño? Tú eres víctima de tu belleza. Cariño, es esto, Richard. Eres víctima de tu belleza, corazón. ¿Sabes qué pasa, Géminis? Mira, vamos a hablar claros, ¿vale? Vamos a hablar claros, corazón. Yo siento, Géminis, que hay un hombre o hay una mujer que tiene celos de ti, ¿vale? Piensa que a lo mejor de repente tú lo vas a quitar a su hombre, lo vas a quitar a su mujer. O a lo mejor de repente me dice, Richard, pero si estamos separados hace mucho tiempo. ¿Por qué piensa esto? Su inseguridad, cariño. Son personas inseguras. Es esto. Pero la persona, cariño, la persona que te está haciendo daño, la persona que no quiere que tú seas feliz, que tú tienes conflictos constantemente, es una persona, cariño, que se siente inseguro o insegura con tu presencia. Por eso te digo que tú eres víctima de tu belleza, mi querido Géminis, ¿vale? Esa persona, cariño, a lo mejor de repente tú no estás con él o con ella, con su pareja, pero piensa que algún día te va a buscar. Porque aquí hay un personaje que te busca. Aquí hay un personaje, cariño. Piensa que en algún momento lo va a dejar a él o a ella por ti, mi querido Géminis. Corazón, por Dios. Richard, yo no quiero saber nada, Richard. Yo estoy bien como estoy. Así, botando veneno, pero yo estoy bien, Richard. Cariño, pero ellos no piensan esto. ¿Qué quieres que te diga? Tienen celos de ti. Tienen celos de ti, Géminis. Por eso que te digo que tú eres víctima de tu belleza. ¿Qué culpa tienes tú que hayas nacido bella y bello? ¿Qué culpa tienes tú, cariño? Muy bien. Tú eres víctima de tu belleza, ¿vale? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Ay, mi querido Géminis, por Dios, corazón, de verdad. Por eso que luego tú cambias de carácter. Por eso que luego me dices, Richard, yo nunca fui así. A mí el mundo me ha hecho rebelde. Puede ser, corazón. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? El tarot de la niu, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. El tarot de la niu. ¿Qué me dicen el tarot de la niu? Cayó una carta. Ay, por Dios, mira lo que te sale. Cariño, la carta del diablo. Mira, aquí yo veo celos. Aquí yo veo envidias, cariño. Tienen celos, tienen envidia de ti. Es esto, Géminis. Tienen celos y envidia. Voy a sacar más cartas. Cayó otra carta, cariño. ¿Ves? Mira cómo es que siempre te está observando. Tú vas a reconocer que esta persona te odia o te quiere por la mirada. Por la mirada. Mira esos ojos. Cómo te mira fijamente, cariño. Siempre está pendiente de ti. Siempre. Y es una persona que se siente la última Coca-Cola del desierto. Se siente la reina. Se siente el rey, cariño. Pero siempre te está observando. Está viendo tus pasos, Géminis. Está viendo tus pasos. Te soy sincero, ¿vale? Vamos a continuar. A ver. Tú lo vas a reconocer en la mirada. Richard, ¿por qué ese chico o esa chica o por qué mi ex me mira de esta manera? ¿Por qué la pareja de mi ex me mira de esta manera? ¿Por qué mi vecino o mi vecina me mira de esta manera? Cariño, ya te he dicho que te tienen envidia. Tenemos lo que es la carta también del rey de copas. Corazón. ¿Sabes por qué también para muchos de vosotros? A lo mejor de repente tú me dices, Richard, pero no, yo no tengo ex. Estoy solo, estoy sola. Hay una persona, cariño, que cada vez que te mira, le brillan los ojos, se siente atraído, atraída por ti. Y esto causa envidia, corazón. Siento, mi querido Géminis, que tú estás brillando con luz propia. Siento que por donde tú pasas, mi querido Géminis, prácticamente el resto te mira, te almira, te almira, mi querido Géminis. Y esto causa celos en los demás. Esto es lo que está pasando también para muchos de ustedes, cariño, por Dios. Pero si todo lo que tú tienes es con tu esfuerzo. A ti nadie te ha regalado nada. Pero bueno, bueno, cariño, ellos no van a cambiar, ¿vale? Es por demás, es por demás decir, Richard, van a cambiar. No, no, no. Te van a odiar hasta la muerte, cariño. Las cosas como son. Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras. A ver, corazón. Solteros y solteras, que Dios universo me ayude, 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 mi querido Géminis. Solteros y solteras, ¿qué me quieren decir? Solteros y solteras. La carta del mago. Posiblemente hay una persona que te interesa, que está dentro del trabajo, del proyecto o del negocio, cariño, ¿vale? Porque me sale la carta del mago. ¿No será que te gusta tu jefe, tu jefa, tu profesor o tu profesora? Porque sale el mago, ¿vale? La carta también del seis de pentáculos. Pero yo veo, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, hasta que no dé al primer paso, yo mejor me quedo calladita y calladito. Pero yo siento, Géminis, que esta persona también siente algo por ti. Pero tú me dices, Richard, no quiero cometer los mismos errores. Hay deseo, hay fuego, hay pasión. Se sienten atraídos y atraídos vosotros, cariño, por Dios. Pero tienes miedo. Tienes miedo a ser juzgado, juzgada. Tienes miedo a ser criticado o criticada. ¿Sabes qué siento? Mira, Géminis, solteros y solteras. Yo siento que a ti te gusta una persona que puede ser muy importante. Yo siento que a lo mejor de repente te gusta tu jefe, tu jefa o te gusta tu profesor o tu profesora. A lo mejor de repente me dice, Richard, bueno, hay miraditas, sonreímos, me siento atraído, atraída por él o por ella. Pero también te da miedo el que dirán. Tengas la edad que tú tengas. Tengas la edad que tú tengas. Porque a lo mejor me dice Richard. Me da miedo el que dirán. ¿Por qué? Porque tengo hijos, porque tengo nieto. Ay, por Dios, Géminis, sinceramente. Si este hombre está soltero, si esta mujer está soltera, cariño, ¿qué esperas? Tienes que comer ya. ¿Qué estás esperando, cariño? Que te coman los gusanos. Mejor que te coma, yo que sé, cariño. El Pepe, el Pepe. O la Lupe, corazón, ¿vale? Entonces, a mí lo que me están diciendo, corazón, tú tienes miedo, mi querido Géminis. Tienes miedo a que te juzguen. Tienes miedo a que te critiquen, cariño, ¿vale? Entonces, tienes miedo, Géminis. Corazón, yo lo que te digo, cariño, para tres telediarios que nos quedan en esta vida, disfruta. Disfruta, corazón, ¿vale? Yo te recomendaría esto. Sé feliz, Géminis. ¿A qué estás esperando, cariño? ¿A qué estás esperando? Vamos a ver economía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. La Carta de la Luna, la Carta de la Hermitaño. Sientes que la economía está muy lenta, ¿no? Richard, está muy lenta. Sí, porque tenemos la Carta de la Luna y la Carta de la Hermitaño. La Carta de Colgado. No sabes de repente cómo reinventarte. No sabes de repente cómo conseguir más ingresos. La Carta del Sol y la Carta de la Torre. Posiblemente, mi querido Géminis, tiene dos opciones. O dejas esta situación. Si a lo mejor de repente me dices, Richard, la empresa tiene problemas. Va a quebrar. No me dan lo que es un aumento. No encuentro una evolución. O lo dejas, cariño. O simplemente, Richard, la empresa es mío. La propiedad es mía. Te reinventas. Tiene dos opciones. O pasas página. O te reinventas, cariño. ¿Por qué me están diciendo que es una semanita o es un mes muy duro para ti lo que es en la parte económica? Entonces, corazón, tienes que reinventarte, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Géminis, ¿qué me dicen? Las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Vamos a ver. Las características, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente hay una persona de elemento tierra que quiere volver otra vez lo que es en tu vida. Siento que esta persona se siente muy avergonzado, avergonzada también. Puede ser que inclusive corazón tiene lo que es un compromiso. Alguno de ellos, su trabajo está relacionado con la construcción. Pueden ser también cerrajeros, cerrajeros. Puede ser que inclusive su trabajo está relacionado con la seguridad. Vamos a suponer policías, fuerzas armadas, vigilantes, etcétera, etcétera. Puede haber una diferencia de edad. No mucho, pero una diferencia de edad. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser también cabello negro. Elemento tierra otra vez, cariño. O simplemente corazón, la persona que te interesa a ti es una persona que tiene lo que es un cargo importante. Siempre está pensando en ti, pero siento, cariño, que a lo mejor tiene lo que es un compromiso. Esta persona puede ser de piel, puede ser mulato, mulata, trigueño, trigueña. Puede ser que está muy bronceado, pero yo me inclino más a que tiene rasgos mulatos, cariño. Puede ser de piel blanca, pero los labios gruesos. Puede ser, ¿vale? La carta del nueve de copas, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros siento que empieza a llegar la liberación. Siento que muchos de vosotros están a punto de liberarse de una persona que posiblemente para ti era un bloqueo. Muchos de ustedes, Géminis, están en un proceso de divorcio. Y siento, cariño, que al fin sale esta resolución. Con la persona que está lidiando, posiblemente puede ser que tenga familia, posiblemente puede ser que se pinte el cabello de cualquier color, con textura gruesa o grande, con textura gruesa o grande. La carta de la sacerotisa. Siento que muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente están lidiando con personas que son mayores de 40 años. Pero tú toma lo que es tuyo. Puede ser que sea una persona que es muy madura, muy maduro. Para muchos de ustedes, puede ser una persona de elemento tierra, virgo o tauro. Esta persona, corazón, tú sientes una conexión. Tú, al margen del signo, puede ser cualquier signo. Últimamente, Richard, no sé qué me pasa, que estoy pensando mucho en él o en ella. Últimamente me cruzo mucho con él o con ella. Últimamente lo sueño. ¿Por qué pasa esto, Richard? Porque este chico o esta chica, cariño, te atrae con la mente, corazón. Mira, te enseño las cartitas, mi querido Géminis. Gracias, cariño, por tu apoyo. Muchísimas gracias, ¿vale? Gracias de corazón. Hasta la vista y estamos en contacto. Bendiciones, Géminis.